¿Qué es la jornada de Apolo? ¿Qué es la jornada de Apolo? Que incluso las leyes, las reglas, lo interpretan de acuerdo a sus intereses. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido tú? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora están satisfechos, ya se han enriquecido. Ni nosotros somos reyes. Ojalá ya reinaran para reinar nosotros con ustedes. Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte. Y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Entonces, nosotros por Cristo somos locos. Ustedes por Cristo prudentes. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes estimados, nosotros despreciados. Entonces, está diciendo, cuando nosotros que queremos hacer el bien, nos esforzamos. Es como decir, dejarse llevar por la corriente. Yo estoy en el mal, yo estoy en la corrupción. Y entonces, yo soy normal. Soy normal. Soy del mundo, yaeñande. Sin embargo, Pablo justamente está echando en cara eso a esta comunidad. Y les dice, Yandumipeñandiyara, ustedes se consideran, dice, reyes, príncipes. Nosotros simplemente somos despreciados. Estamos condenados a muerte. Y así sucesivamente. Ciertamente que la palabra de Dios, cuando se quiere vivirla en profundidad y en intensidad, siempre nos lleva por ese camino. Y nos van a dejar de lado. Pero la fuerza verdadera que nosotros tenemos es la fuerza de Dios. Es la fuerza de la justicia. Es la fuerza del amor. Y principalmente la fuerza de la misericordia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.